Hoy vamos a comentar las características y rumores de los esperados OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, móviles topes de gama que se van a presentar el próximo año aproximadamente en marzo. Contaríamos con un sistema operativo Android 11 con la capa Oxygen OS 11. En el caso OnePlus 9 montaré una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas, Full HD+, un refresco de 120 Hz, una calidad de contrastes HDR10+, y protección Gorilla Glass 6. Falta confirmar si la pantalla también sería curvada. El procesador se ha confirmado que será el nuevo Snapdragon 888, lógicamente conexión 5G, 8 núcleos a un máximo de 2,84 GHz. La parte gráfica le acompañará la Adreno 660. En cuanto a RAM y almacenamiento contaríamos con 8 o 12 GB de RAM de tipo LPDDR5 y un almacenamiento de 128 o 256 tipo UFS 3.1. Respecto a las cámaras no está todo confirmado, pero se espera que el modelo OnePlus 9 tenga un sensor principal de 48 megapíxeles, otro de 48 megapíxeles gran angular y un tercer objetivo o lente de 8 megapíxeles. La cámara delantera se quedarían 20 megapíxeles. A nivel de batería se espera que sea de 4.500 miliamperios con una carga rápida de 65 vatios y una carga rápida inalámbrica o inversa de 40 vatios. A nivel de conectividad, viéndolo muy por encima, el procesador nos dará una información de que admite Wi-Fi 6, 5G e incluirá dos altavoces Dolby Atmos. El material de la parte trasera posiblemente sea de vidrio. En cuanto al precio, entre 650 y 700 euros. Vamos a hablar ahora del OnePlus 9 Pro. Sistema aparativo, el mismo. La pantalla sí que cambiaría a tecnología OLED. Pasamos a 6,7 pulgadas, Quad HD+, 120 Hz, curvada, HDR+, y la misma protección. Mismo procesador, misma gráfica, mismo almacenamiento y RAM. La cámara trasera aumentaríamos un sensor más, un total de 4. La delantera también aumentaría hasta los 32 megapíxeles. La batería también se rumorea que será de 5.000 miliamperios con la misma carga rápida y la misma carga rápida inalámbrica o inversa. A nivel de conectividad, esperamos que sea lo mismo, material igual, pero el precio subiría hasta los 900 euros. Chicos, dejar aquí abajo en los comentarios que os han parecido estos esperados topes de gama para el 2021 de los chicos de OnePlus. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito o al fondo del todo, si quieres, tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido. ¡Hasta luego!